Bienvenidos a un nuevo video. Soy el ingeniero Aymer Cigarroa, asesor certificado y experto comercial de los sistemas CompaKey. El día de hoy aprenderás a realizar la actualización de tipo de productos o servicios en el sistema de CompaKey Comercial Premium versión 911. Antes de empezar no olvides suscribirte a nuestro canal. Sin nada más por comentar, empezamos a realizar el proceso. Para ello, pues yo voy a abrir el sistema de Comercial Premium, en el cual pues voy a entrar a mi base de datos para poder llevar a cabo la actualización del tipo de producto o servicio. Si ustedes todavía no saben a lo que se refiere el tipo de producto o servicio, o quizás no se han dado cuenta, pero cuando damos de alta a un producto o a un servicio dentro del sistema de Comercial Premium, generalmente hay un apartado donde podemos indicar si el producto va a ser para manejo general, para solamente compras o para que se utilice solamente en venta. Entonces, por default, pues cada vez que creamos ya sea un servicio o un producto, la opción que nos trae pues es general. Sin embargo, pues podríamos indicar al momento de estar creando nuestro catálogo, pues si va a ser nada más para poderlo utilizar en las compras, en las ventas o en ambas. Si es en ambas, pues se tendría que dejar a nivel general. Por ejemplo, si ahorita me fuera a mi catálogo de productos y agarro cualquier producto, vemos que tenemos el apartado de tipo. Y aquí en tipo, pues nada más existen estos tres. Obviamente sería un poquito más complicado estar entrando a producto por producto o al catálogo de servicios y estar entrando a cada uno de los servicios. O sea, estaría dando más clic de lo considerado. Para ello, pues dentro del menú de procesos hay una opción que se llama actualización de tipos de productos o servicios. Se abre la siguiente ventana. Entre ellas, pues podemos indicar si queremos que nos muestre a todos los productos, si queremos que nos muestre solamente los productos que están considerados como ventas, como compras o a nivel general. De igual manera, tenemos la opción de indicar si queremos ver todos los servicios o solo los que son como venta, como compra o a nivel general. Yo les recomiendo, pues que activen la vista de todos, ¿no? De todos modos, si activan la vista de todos, por ejemplo, en el caso de servicios, que ahí vi que tenía, pues, este, dos tipos de servicios. Como pueden ver, aquí en el tipo tenemos los valores 0 y 4. ¿Qué significan estos valores? Bueno, en la parte inferior tenemos la opción que dice tipos válidos. 3 significa ventas, 4 significa compras y 0 significa general. O sea que, pues este servicio que se llama instalación de software, yo nada más lo puedo utilizar para compras, o sea, para los documentos de compras. Y todos los demás servicios, pues yo lo puedo utilizar ya sea para ventas o ya sea para compras. Entonces, es más fácil poder actualizar aquí el estatus. Por ejemplo, si yo quiero que nada más la asesoría de proyectos se vea para ventas, pues yo aquí le doy 3. Hora de consultoría le doy 3. Papel, papelería, pues nada más para compras, por ejemplo, le doy 4. Recarga telefónica, pues igual solo para compras. Energía eléctrica, pues igual para compras. Y yo puedo ir, pues, indicando qué parámetro quiero utilizar. De esta manera, pues yo puedo hacer una actualización en el tipo de producto o servicio de una manera más fácil, más simplificada y no estar entrando a productos por productos o a servicios por servicios. Entonces, esta opción también la podemos filtrar por clasificación, si así lo deseamos, ¿sí? O podemos indicarle que asuma el último valor capturado para los demás. Esto, pues ya depende de la configuración que ustedes quieran manejar. Este es un pequeño ejemplo de cómo se estaría realizando, al menos para los servicios. Y para los productos, pues se puede hacer de la misma manera. A lo mejor dentro de nuestro catálogo de productos, pues tenemos productos que nada más lo utilizamos para compras, como pueden ser insumos, por ejemplo. Y, pues en este caso, este, si no queremos que por error de dedo, ese producto que nada más se utiliza en compras se pueda vender, pues podemos hacer o aplicar esta asignación de tipos de productos o servicios, ¿no? Entonces, si nada más quieren que se vean para los documentos de compras, pues tendrían que poner el valor 4, ¿vale? Y si lo dejan en 0, pues quiere decir que ese producto se puede utilizar tanto para ventas como para compras. Entonces, en este caso, nosotros definimos, pues más que nada los parámetros para ver qué utilidad se le puede dar al catálogo que tenemos, ¿no? Pues eso sería, pues todo el proceso. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Si te gustó el video, pues no olvides suscribirte a nuestro canal, dale manita arriba y activar las notificaciones para que sepas cuándo hay nuevos videos. Asimismo, si quieres soporte, capacitación o renovar tu licencia de CompaKey, te dejamos nuestros contactos en la descripción del video. Y si hay errores comunes que te suceden o no se solucionan, déjanos tu comentario. Te recuerdo mi nombre, soy el ingeniero Aymer Cigarroa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!